Lo asco es que ese cohete ahora como traspasa y el malo tira super cerca me va a traspasar Hola soy Jeffions, estamos nuevamente en Fortnite y bueno seguramente este es el último video que voy a subir del evento de Halloween Ya que ahorita se acaba y no he grabado nada así como para subir Esta es la primera partida que gano con la skin del lobo Que en este momento no está transformado en lobo Y bueno es en escuadrones, yo casi siempre juego en escuadrones En solitario juego muy poco ya que siempre hay amigos conectados Y como saben es más divertido jugar con gente que jugar solo Es un atractivo que tienen los videojuegos, es como una fucking red social Y entonces por eso es que casi siempre juego en escuadrones Entonces para completar una misión caí lejos de ellos y después me les uní en Socavón Y vamos a adelantar de una vez a donde empieza el primer problema de nuestra partida O sea donde empieza el primer enfrentamiento Y los dejaré con el sonido de fondo para que oigan una teoría Esa dos tiene los huevos o no? Espera Espera que se muestran a tocar a los huevos que la piche No se muestran a tocar a los huevos que la piche no es de piche, no lo cogemos No se muestran a tocar a los huevos que la piche no es de piche No se muestran a tocar a los huevos que la piche no es de piche ¿Dónde está el fancón de ultra? No se muestran a tocar a los huevos que la piche no es de piche No aquí hay uno azul aquí hay otro trino de ser rojo ¡yo! ¡Pero! ¡yo te amo bro! ¿Dónde está el rojo? ¡Uy una Asgard dorada! ¿Dónde está el rojo? ¡Dónde está mi rojo! ¡Dónde está mi rojo! ¡Dónde está mi rojo! Casi hay una disparidad de los snipers ¡Dónde está mi rojo! Tienen escopeta porque aquí hay una verde ¿Está el otro? La misión es que voy con una Tienen escopeta ¡Ahí viene gente! ¡Viene gente! ¡Aaah! ¿Dónde está el Psycho? ¡Van arriba! ¡Van arriba! Es malo! ¡Es malo! ¡Pero de este ojo! Se tiró otro, se tiró otro Son varios, son varios ¡Nano le llega otro, nano! ¡Una estriba, esos ojo! ¡Ya me cagué! Me quedé que buenísimo Me quedé... Yo soy materiales porque me mandé y pensé que eso lo era para Que verga, por todos lados hay gente Vamos a ver que vamos a tomar esa harta madrana Tengo dos manos aquí Vamos, vamos, nano y jefe Estáis los otros poais Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Bueno, solo, bueno Propelón Propelón Lo otro es el rojo Lo otro es el rojo Es lo que le va al de regalo Calculo Si Eh, maes Jefe Toma Mi nombre es galito El coño El coño Es como munición de minigun Quien llega Tiene 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 La aspiradora primero Tiene 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 munición de minigun el maje está disparando arriba fue puta el otro si es bueno uff le quité 100 le quité 100 ah es que yo he visto arriba sabes que perro yo he visto en crack no vale verga ya alguien me pega en el aire ese noob maje vamo nano vamo el noob de la esta manipulando chaval me rematan no mames que y el otro murio esa perra me remato oye yo le i con un franco que putas que rematen a este ma este ma si tiene la mala suerte me mande a los saikos con nano y me echaron a mi mira yo empece a construir como saikos y yo no me hice ese mando ahi los pichas me volei con dos manos mire mire ya el te fue puta ee o terminado u Shark ous lo revientelos lo tiro la Jason rompale la hora los suenos que tiene ahí Impece Se fue la zona. No, 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 no. Bueno, y hasta aquí el primer enfrentamiento. Ahí conseguí cuatro muertes por dicha. No vi cuántas muertes consiguieron los compañeros. Creo que tengo que darme a la maña de estar viendo las muertes de los compañeros. Y bueno, ahora lo único que queda ya es el final, que sería casi que escuadrones versus dúo. Ya que se nos murió un compañero. Entonces vamos a ver el final de partida, que fue donde conseguimos las muertes restantes de esta partida. Y donde ya se da lo que es la victoria. O tal vez no sé, la victoria. Vamos a ver qué es lo que pasa al final. Es que son dos más, hijo de puta. Te hable porque a la izquierda hay un otro más, ya vi. Está cagando el sniper. Y hay gente a la izquierda también. O sea, era un bonito hit-suit. ¿Veo cómo esquiva la de esa maña? No viene un maña por la izquierda. Y así, por la izquierda. La boté pero no le hice daño, no es. Uy que mal, que putas Abre el culo, ojo Fortnite Dale, puede apagar Uy, yo le di durísimo y usted lo mató No cayeron escudos por ahí Tengo, yo tengo un pichazo, yo tengo un pichazo Cabele esa bazooka, cabele esa bazooka Envuelo los más de arriba Lo pegue, lo peguele al madre, al madre, para que le haga daño Hay un ma de la derecha Madre nano, ya vi al ma de que es ma de este Cuál ma de, a lo este Ahí hay un ma de rojo, una hembra roja Deja de decir a mí Madre me jodió, lo dije No puedo hacer escudos, no puedo asomarme más Tome, 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 tome Agarro los que ocupan Pues llegame, llegame, yo creo Tome, 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 tonto para tirar el flan jodiendole vuele, 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 empieza PUTA esta molando, esta molando saltamos, saltamos pero son los últimos ganamos los maes a ver 2, 2, 2 vamo, vergan, mami los maes son muertos se echó uno, vuele vamo, nivel, nivel mata los maes jepi vamo jepi está a un tiro se baja el carretita jepi baja el ya rápido jepi baja el ya rápido venga, ese está, ese está ahí no botamos el sistema y no baja ya bajo, ya bajo, ya bajo se saluda, se saluda estamos frente no se sube mucho la zona, la zona pire playa, maes como no le doy la data, maes pire la zona, la zona no tiene que ser pire playa, mierda juego de hondo nuestro, es nuestro maes solo no no si, empiezo a romperle como el granito jepi jepi no importa, es un tiro a ver la ch muere por las tormentas no no urah que susto se cajo este ma, le pega un escopetas y solo le quita 8 todo jeta que susto y asi fue como se desarrolló esta partida por ahí me di cuenta que pudimos ver la puntuación completa del equipo entonces vamos a buscar exactamente en que parte del vídeo aparece eso, ya que ahí me equivoqué y con eso podemos saber cómo quedamos y ahí está yo quedé con cinco muertes, mi compañero con cuatro y Dark Slayer que por desgracia murió seguramente quedó con alguna que otra asistencia, fue una partida bonita, divertida y al final se consigue la victoria, eso es todo por ahora y hasta la próxima.